¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El tráfico en Marte ya es de por sí pesado. Acuérdese de lo sucedido en los últimos días. Pronto se va a poner peor porque va a llegar la sonda Perseverancia, que incluye una nave de descenso y también un pequeño helicóptero. Vamos a platicar en detalle de todas las naves activas que hay alrededor de Marte para que se dé usted una idea cada vez más clara del enorme esfuerzo internacional por reconocer la superficie marciana, para conocer la historia de Marte, para la búsqueda de vida y sobre todo para la búsqueda de espacios apropiados para la colonización. Entre las naves que se encuentran alrededor de Marte desde hace ya algún tiempo y que ofrecen continuamente información muy valiosa, se encuentra una misión conjunta entre Roscosmos, la agencia espacial rusa, y la agencia espacial europea. Ya que últimamente se han sacado un poquito la lengua los rusos y la Unión Europea por distintas cuestiones relacionadas con energéticos y otros asuntos, pero en materia científica la cooperación es bastante buena y les está saliendo muy bien. La nave en cuestión, de la que vamos a hablar el día de hoy porque hay otras que son fruto de la colaboración entre ambas agencias, es la ExoMars. Esta nave orbital, este satélite artificial de Marte, cuenta con sensores apropiados para poder medir las cantidades pequeñísimas de gases en la atmósfera de Marte. Para esto se utiliza una técnica general que se conoce como espectroscopía. La historia de la espectroscopía es en muchos modos heroica. Un muchachito, Josef Franjufer, pobre, inicialmente sin ningún tipo de educación, trabaja en un taller donde se hacen prismas. Y un día, siendo muy niño, era víctima de trabajo infantil, que en aquella época no era un delito, se le viene encima el taller, se derrumbó el taller. Total que en el proceso de rescate incluso se interesó el príncipe elector, viene a ser como el pequeño rey de ese principado de Alemania, en aquella época Alemania no se había integrado en un solo país. Y cuando por fin logra salir el muchacho, y como consecuencia del barullo generado por esta situación, y por el interés del príncipe elector, se consigue una condición especial para este muchacho, entre otras cosas, se le da tiempo para dedicarse a estudiar. Ya le gustaban los prismas y se dio cuenta, no mucho tiempo después, que cuando se hace pasar la luz del sol por un prisma, pero esa imagen del sol está enfocada, para eso se utilizan algunos trucos, obtiene usted un arco iris lleno de rayos oscuras, como un código de barras. Este código de barras es único para cada elemento químico, fue uno de los descubrimientos importantes realizados por Frank Huffer y por otras personas que se interesaron en el trabajo de él. De pronto, de manera completamente inesperada, los físicos, los astrónomos, tuvieron en sus manos una tecnología que fue considerada imposible, incluso por algunos de los filósofos más importantes de la época. Ya le platicaré la historia en otra ocasión. De pronto resultaba posible estudiar la composición química de objetos tan remotos como una estrella. Usted hace pasar la luz de una estrella por un prisma o algún otro dispositivo que genere el mismo efecto, descomponer la luz en colores, y usted puede ver en detalle cuál es la composición química y el ambiente físico de la atmósfera de una estrella. Cada elemento químico se come ciertos colores de luz visible y genera entonces un patrón de rayas oscuras en donde deberían estar esos colores. Ese código de barras es peculiar para cada elemento químico. Se lo dije hace un momento. Este efecto no solamente funciona con la luz visible, funciona también con otras formas de luz que no podemos detectar con los ojos, pero sí podemos detectar con equipos especializados. Gracias a esto la espectroscopía se ha convertido en una herramienta extraordinaria, muy útil, valiosísima, fundamental para la exploración profunda del sistema solar. Muchas naves automáticas llevan alguna forma de espectrógrafo capaz de tomar luz, sea visible o invisible, por ejemplo luz infrarroja y este instrumento es capaz de generar este código de barras que es analizado por investigadores en Tierra y esto les permite conocer, entre otras cosas, por ejemplo, la composición química de la atmósfera de Marte. El fabricar aparatos que puedan hacer esto, ya tiene su chiste, el fabricar aparatos que puedan hacer esto en forma precisa, delicada, ultrasensible, es casi casi un arte negro. El hacer espectrógrafos de altísima calidad es algo que no cualquiera puede hacer. La nave ExoMars cuenta con espectrógrafos de este tipo, espectrógrafos que analizan una forma de luz que no podemos ver, pero sí podemos estudiar, la luz infrarroja, descubierta, por cierto, por un aficionado a la astronomía que era un músico además buenísimo. Todavía usted puede conseguir música de este caballero publicada por algunas de las disqueras más importantes del mundo. Me refiero a Guillermo Herschel. Herschel, como músico, se interesa por la astronomía. Bueno, se interesó siempre por la astronomía. En sus ratos libres se hacía sus telescopios y con un telescopio de aficionado descubrió el planeta Urano. Y en lugar de quedarse nada más con ese descubrimiento accidental que le valió mucha fama, se tomó muy en serio el cargo que le dio el rey de Inglaterra como astrónomo real y desarrolló muchas técnicas avanzadas que utilizan aún ahora con modificaciones los astrónomos en todo el mundo. Bueno, entre otras cosas, descubrió la luz infrarroja, una forma de luz invisible que tiene menos energía que la luz roja. Las moléculas de distintas sustancias, las que sean agua, hidrógeno, metano, las moléculas que usted quiera, son afines a la luz infrarroja. Una molécula de metano, por ejemplo, o una molécula de bióxido de carbono o de ácido clorhídrico gaseoso absorben ciertos colores invisibles de luz infrarroja. Son invisibles para nuestros ojos, pero no para nuestros detectores. Los detectores pueden generar el equivalente a un espectro, a un arcoiris de colores invisibles, y podemos apreciar en estos arcoiris invisibles qué colores han sido comidos. Y nos vamos a un laboratorio y con base en lo que aprendemos en el laboratorio podemos decidir, mira, aquí lo que pasó es que una molécula de ácido clorhídrico se comió estos colores y esas moléculas de ácido clorhídrico las estamos detectando en la atmósfera de Marte. Bueno, eso es lo que está haciendo el exomars. Una de las cosas importantes que acaba de ser revelada a la comunidad científica es precisamente el descubrimiento de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una molécula que usted conoce muy bien aunque no la conozca, porque es la que utiliza su estómago para hacer una buena parte del trabajo de digestión de alimentos. Una de las moléculas más importantes para nuestro cuerpo es precisamente aquella que nos permite romper proteínas grandes y muchos objetos duros como por ejemplo fragmentos de hueso. Eso pasa en el estómago. La sustancia que hace esto es el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico también lo encuentra usted en otros ambientes naturales además del interior de nuestro cuerpo. Usted encuentra ácido clorhídrico en cantidades importantes en las emanaciones de algunos volcanes. Es importante saber si Marte tiene o no volcanes activos porque eso puede cambiar en mucho nuestra perspectiva entre otras cosas sobre la colonización de Marte. Sería muy bueno que hubiera volcanes activos en Marte porque eso nos permitiría localizar con mayor facilidad algunos minerales que son cruciales para establecer industrias marcianas. Las rocas volcánicas son ricas en muchos elementos químicos muy valiosos para la industria. Bueno, entonces esta nave empieza a detectar ácido clorhídrico en Marte y bueno, eso podría significar que hay volcanes activos. La actividad a lo mejor no se nota a simple vista. Los volcanes parecen muertos pero está saliendo ácido clorhídrico de ellos. Solo que lo que encuentra ExoMars es que este ácido clorhídrico no está apareciendo en uno o dos puntos en la superficie de Marte. Marte tiene algunos volcanes muertos verdaderamente gigantescos. Por ejemplo, en la región del Eliseo, en Elysium, hay unos volcanes de más de 20 kilómetros de altura y está desde luego el Monte Olimpo que tiene casi 24. 24 kilómetros de altura. Bueno, estas emanaciones parecen venir de muchos puntos diferentes de Marte. A la hora de estudiar con más detalle a esta y a otras moléculas en la atmósfera de Marte, estos investigadores llegaron a una conclusión que este ácido clorhídrico es consecuencia de la presencia de pequeñas cantidades de agua justo debajo de la superficie de Marte en muchos lugares del planeta. Esta agua cuando llega a la superficie se evapora inmediatamente, se sublima, la presión atmosférica en la superficie de Marte es tan baja que el agua no puede permanecer líquida por mucho tiempo. Si usted trata de hervir agua a nivel del mar tiene que calentarla hasta los 100 grados centígrados por definición. Aquí en la Ciudad de México que estamos a 2.300 metros me parece que la temperatura de ebullición del agua es como de 94 grados centígrados o una cosa así. En la cima del Everest cuentan los que han subido a esa montaña es verdaderamente frustrante tratar de tomar un té caliente porque el agua hierve a 60 grados centígrados. Entonces le queda una sensación desagradable de estar tomando un líquido a medio calentar. En Marte el agua hierve casi inmediatamente. El agua no pasa por el estado líquido prácticamente. El agua sólida que está debajo de la corteza marciana cuando por algún motivo se abre camino hacia la superficie otro día le platico cómo se sublima inmediatamente pasa del estado sólido al gaseoso y esta agua comienza a ser destruida por la luz ultravioleta que viene del sol. Las moléculas revientan literalmente ante el impacto de la luz ultravioleta del sol y queda hidrógeno y oxígeno libre. Ese hidrógeno se une con moléculas de cloro para formar el ácido clorhídrico y de dónde viene ese cloro. Bueno, parece que en la superficie de Marte hay cantidades importantes de cloro. Esto lo sabemos entre otras cosas por el análisis de muestras realizados por las ondas Viking 1 y Viking 2 en la década de los 70 y por otras naves automáticas que han caminado en su superficie todas ellas americanas por cierto. Resulta que ese cloro parece que viene de la descomposición de cloruro de sodio una sustancia que usted conoce la sal de mesa hay cantidades más o menos importantes de sal de mesa en la superficie de Marte de dónde viene de los antiguos océanos de Marte. Tiene tiempo que sospechamos cada vez con más fuerza que Marte tuvo mucha agua en su pasado agua líquida que fue muy parecido a la Tierra y que como consecuencia de eso Marte tuvo océanos extensos y estos océanos probablemente desarrollaron vida parece que Marte tuvo océanos de agua líquida por dos mil millones de años hace dos mil quinientos millones de años que comenzaron a secarse por completo los mares marcianos si Marte tuvo un desarrollo molecular similar al de la Tierra pues miren la Tierra ya había vida hace tres mil setecientos setenta millones de años que son los fósiles más antiguos conocidos que se encuentran en Groenlandia y hay evidencia química que parece sugerir que había vida en la Tierra hace cuatro mil cien millones de años parece que la vida apareció con rapidez en nuestro planeta si eso sucedió en la Tierra y Marte tuvo un proceso de evolución química similar al de nuestro planeta pues a lo mejor apareció la vida en Marte y la vida tiende a ser sorprendentemente resistente una vez que aparece así que pues hay buenas posibilidades de que exista vida en Marte de acuerdo con con esta cadena de razonamiento lo que encuentran estos investigadores es evidencia de que la poca el agua que está resumando del interior de Marte está reaccionando con la ayuda de la luz ultravioleta del Sol con la sal que estaba disuelta en los antiguos océanos de Marte y eso permite que el cloro de esa sal se pegue con el hidrógeno del agua que está siendo destruida por la luz ultravioleta para formar cloruro de hidrógeno le hace ácido clorhídrico esto por sí mismo ya es muy importante esto tiene varias consecuencias que ahorita le voy a comentar pero me falta decirle otra cosa más entre otros estudios el ExoMars ha logrado establecer cuál es la relación que existe en Marte entre los átomos de hidrógeno y los átomos de deuterio si usted toma agua hecha de deuterio agua que tiene un átomo de oxígeno uno de hidrógeno y uno de deuterio usted ni se entera el deuterio es una forma de hidrógeno los átomos de deuterio son un poco más pesados que los átomos de hidrógeno normales bueno si usted mide cuántos átomos de hidrógeno hay por cada átomo de deuterio en la tierra le da un cierto numerito en Marte ese numerito es seis veces mayor eso es lo que también detectó ExoMars y esto qué significa bueno significa lo siguiente el deuterio es un elemento químico es un isótopo del hidrógeno que no se construye con facilidad la única fuente conocida de deuterio es el Big Bang parece que todo el deuterio del universo se constituyó durante los primeros minutos de existencia del universo de entonces para acá hasta donde podemos decirlo no se ha podido producir un solo átomo de deuterio de manera natural en ningún rincón del cosmos eso significa que la nube que formó el sistema solar que era una nube más o menos homogénea debió tener la misma cantidad de deuterio que la que encuentra usted ahora en nuestro planeta no ha aparecido deuterio nuevo en la tierra como consecuencia de la desintegración de átomos radioactivos o alguna cosa como esas Marte y la tierra muy probablemente tenían agua con la misma proporción de deuterio a hidrógeno porque Marte ahora tiene seis veces más deuterio en relación a su hidrógeno que la tierra bueno la explicación más lógica parece que es la siguiente cuando las moléculas de agua son destruidas por la acción del sol los átomos de deuterio que son más pesaditos se quedan más cerca de la superficie y reaccionan más rápidamente con el cloro para formar ácido clorhídrico y con otras sustancias los átomos de hidrógeno más ligeros flotan y se van al espacio este proceso ha transcurrido se ha mantenido activo por mucho tiempo Marte ha perdido muchos átomos de hidrógeno y ha logrado conservar más átomos de deuterio por eso la proporción de hidrógeno a deuterio está alterada en Marte entonces estos datos que ha generado esta sonda automática tienen muy interesados a los investigadores porque empiezan a revelar entre otras cosas que Marte probablemente todavía puede tener vida revelan que Marte todavía tiene una cantidad importante de agua a pocos metros debajo de la superficie pocos metros podrían ser quizás cincuenta o cien metros o cuando mucho doscientos es algo que se viene manejando desde hace tiempo en varios en varios centros de investigación se sospecha fuertemente la existencia de cantidades importantes de agua endurecida agua agua solidificada por el por el frío que podría estar casi pura y que se podría encontrar a una profundidad quizá no mayor a los doscientos metros en casi cualquier rincón de Marte y el agua ya sabe usted que es crucial para sostener la vida y para sostener desde luego a una civilización así que en menos palabras este descubrimiento además de revelar aspectos interesantes de la historia de Marte está revelando que el agua puede ser muy fácil de hallar en Marte en casi cualquier lugar del planeta bastaría con perforar cien doscientos metros cuando mucho en algunos lugares quizá solamente cincuenta metros para hallar agua ahora en qué lugares perforar para encontrar esta agua congelada que está permanentemente congelada a esta condición los geólogos le llaman permafrost en qué lugares conviene escarbar para localizar esa agua pues obviamente los lugares en donde ese permafrost está más cerca de la superficie ¿cuáles podrían ser esos lugares? fácil también los lugares de donde está saliendo más ácido clorhídrico si este razonamiento es correcto los lugares que tienen agua congelada más cerca de la superficie liberan con más facilidad moléculas de agua individuales estas moléculas se mezclan rápidamente con el cloro de la superficie y forman ácido clorhídrico esto va a suceder con más rapidez repito en aquellos lugares en donde la cantidad de agua que está saliendo de abajo de la superficie es mayor ¿cuáles lugares serán estos? muy probablemente los lugares que tengan un permafrost a poca profundidad entonces este mapa de ExoMars está señalando casi casi con el dedito en donde se debe colocar una colonia para que resulte fácil sacar agua en el mismo viaje se consigue apoyar fuertemente la idea de que Marte tuvo vida en el pasado que tuvo una evolución química y física similares a los de nuestro planeta y también se logran establecer sitios tentativos para el establecimiento exitoso de las primeras colonias marcianas esto lo están lo están haciendo los científicos que trabajan con esta nave y es una de las muchas naves que hay en órbita o en la superficie de Marte y que están enviando continuamente datos igualmente llamativos la colección de esos datos permitirá generar una base de conocimiento suficiente para el establecimiento exitoso de colonias en Marte si todo va bien a lo largo de la siguiente década década y media si nos cuidamos y tenemos suerte lo vamos a ver ustedes y nosotros es una noticia y otra noticia a que no sabe que hay ballenas que van a colaborar haciendo trabajo para los científicos hay una usted sabe quién fue la segunda persona en cruzar el Atlántico volando sola en un avión todo mundo recuerda los nombres de los tripulantes del Apolo 11 los primeros sin llegar a la luna pero casi nadie recuerda a Gordon o a Bean a las personas que tripularon la segunda misión lunar es difícil recordar a los segundos cuál es el segundo animal más grande en la actualidad de nuestro planeta el más grande desde luego es la ballena azul el rorcual azul si usted ve fotografías de ballenas verá que tienen formas de cuerpo muy diferentes los rorcuales son ballenas de cuerpo alargado con una cara muy distintiva la segunda ballena más grande del mundo el segundo animal más grande del mundo es el rorcual común Valenoptera Fisalus este bicho puede alcanzar una longitud de 27 metros un poquito más chiquito que la ballena azul bueno estas ballenas que al igual que muchas otras viajan en manadas emiten sonidos especialmente intensos y estos sonidos además los están emitiendo en unas en zonas del planeta en donde muchos científicos quieren hacer estudios para poder estudiar las rocas del fondo del mar y las capas de lodo que hay allí lo único que podemos hacer con la tecnología actual es enviar pulsos de sonido muy intensos hacia el fondo del mar para luego detectar el eco el rebote de esos sonidos eso permite el análisis de esos ecos determinar qué tan gruesa es la capa de lodo que hay en el fondo del mar si hay grietas o no en las rocas del fondo etcétera esto tiene mucho valor para por ejemplo para geólogos que pretenden estudiar el origen de los grandes terremotos muchos grandes terremotos se originan en los océanos vaya si lo sabremos nosotros porque muchos de los más feos que nos han pegado aquí en México se originan cerca de la costa de México pero en el mar bueno el estudio de las rocas del fondo también puede darnos una idea de en qué lugares puede haber yacimientos minerales valiosos tiene muchos vericuetos interesantes el asunto este de estudiar el fondo del mar con pulsos de sonido el problema es que generar esos pulsos de sonido es caro necesita usted llevar su barquito que es capaz de generar estos pulsos de sonido hacer viajes muy largos para rastrear para explorar una zona grande y poder hacer un mapa del fondo del mar con gran detalle esto cuesta le digo dinero y tiempo que son cosas que rara vez tienen los científicos en cantidades razonables sobre todo dinero bueno pues esto se puede solucionar de una manera muy interesante reclutando a las ballenas acaba de ser publicado un trabajo en una revista de las mejores que hay en el mundo de la ciencia los autores son investigadores de la universidad estatal de oregon en el que se pusieron a estudiar por un lado los patrones de movimiento de los rorcuales comunes que emiten sonidos especialmente intensos y se dieron cuenta que pasan sobre muchas regiones que son de interés geológico para ellos entonces pueden enviar varios barcos que tengan hidrófonos que tengan micrófonos acuáticos conectados a una computadora y entonces de un solo golpe simplemente siguiendo estos animales pueden hacer estudios geológicos a gran escala porque el sonido que están emitiendo estos animales es muy intenso puede puede iluminar figurativamente hablando una región grande del fondo marino y estos animales están en continuo movimiento basta conseguirlos con barcos que no requieren de equipos muy caros y unos cuantos sensores relativamente baratos para poder hacer mapas extensos del fondo del mar así que ahí tiene usted los animales de laboratorio no solamente sirven para probar vacunas y medicamentos usted puede convertir en colegas a las ballenas para explorar los secretos del fondo del mar una de las 10.000 noticias sabrositas que aparecen por aquí por allá en el mundo de la ciencia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias